El pacú es un pez que se encuentra en la Amazonía. Su nombre científico es Colosoma macropomum. Pertenece a la familia de las pirañas amazónicas. Habita en grandes ríos de aguas claras y negras, además de lagunas. Se alimenta de frutos, semillas, invertebrados, materia vegetal y a veces de peces. Los juveniles son más carnívoros que los adultos. Estos se reproducen en el mes de septiembre y enero. Tiene la capacidad de fecundidad de un total de 250.000 huevos. Además, este pez es noble porque no requiere mucha atención y soporta un poco más las altas temperaturas. Asimismo, el pacú es considerado como un pez robusto y de gran tamaño. Puede llegar a pesar hasta unos 25 kilos y medir entre 60 y 80 centímetros de longitud, respectivamente. Son considerados como especies migratorias ya que los mismos pueden recorrer grandes distancias para obtener el alimento que sea necesario para subsistir. Su anatomía para muchos científicos se remonta a muchos siglos atrás. Muchos recuerdan que el pez pacú puede ser una de las sobrevivientes de la época de los dinosaurios y que por su cuerpo y condición es una de las pocas especies que no ha sufrido muchos cambios a través de los años.